El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, integrado por los magistrados Juan Carlos Reynaga, juez de Cámara Subrogante, doctor Hugo Norberto Catandi, juez de Cámara Subrogante, y doctor Mario Marcelo Cuales Almaraz, juez de Cámara Subrogante, con la disidencia parcial del doctor Mario Marcelo Cuales Almaraz respecto al delito de homicidio agravado por haberse dictado falta de mérito y no cumplirse con la exigencia del artículo 346 del Código Procesal Penal, se resuelve. Cuarto, declarar que los hechos de que fue víctima Germán Francisco Cantos constituyen delitos de lesa humanidad conforme se considera. Quinto, condenar a Jorge Alberto D'Amico de las condiciones personales que constan en autos a la pena de prisión perpetua. ¡Sí! Una alimentación absoluta y perpetua a los cotonios legales y costas con ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad y partícipe necesario de los delitos de tormento agravado y homicidio agravado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el fin de lograr impunidad en perjuicio de Germán Francisco Cantos. Todo en concurso real, protocolícese, hágase saber. Se da por terminado este juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!